Una de las consignas principales de nuestro alcalde es fortalecer lo que es la gestión integral de los residuos sólidos. Entre ellos está el fortalecimiento al sistema de recolección, el establecimiento de nuevas frecuencias, horarios y las rutas, que posteriormente, una vez que sean establecidas, van a ser puestas a conocimiento de la colectividad para que ya lleven un control sobre el manejo también de sus desechos y sobre los días de que va a pasar el vehículo para que puedan sacar de manera oportuna no tener ese tipo de inconvenientes que anteriormente teníamos, que sacaban la basura antes o después de que haya pasado el vehículo recolector. Entonces, esa es la intención. Asimismo, se está fortaleciendo el tema de la reforma de las rutas de barrido y de limpieza. Se están tomando todos los correctivos sobre el personal también, fortalecer las cuadrillas de trabajo para que... La consigna principal es mejorar el ornato, la imagen de nuestra ciudad. Obviamente, pues que también aquí tiene que ver mucho la ciudadanía en nuestro cantón, porque siempre he referido yo al tema de las ordenanzas que establece, pues que cada domicilio tiene la obligación, así lo establece la ordenanza, de barrer en un área circundante a 5 metros cuadrados. Entonces, esa es una situación y que nosotros siempre venimos apelando, porque este es un trabajo conjunto, no solamente depende del esfuerzo que haga la municipalidad acá, en este caso a través del Departamento de Gestión de Residuos, sino que pues también depende del compromiso, esa corresponsabilidad ciudadana de todos los moradores habitantes de nuestro cantón. ¿Cuáles son las nuevas rutas de Guapación Martín? Bueno, en estos momentos se están estableciendo 6 rutas para Puerto López, 6 rutas grandes. Hay micro rutas también que comprenden Avenida Machalilla y Malecón. Con esas van a tener una frecuencia diaria debido a la ardua actividad comercial que genera el turismo también, pues el incremento de los desechos.